Lo sé desde mi experiencia personal y creo que... ...de Nadine Heredia, cierto ex primera dama, presidente también del Partido Nacionalista en algún momento... ...y hoy saludando entonces dentro de todo por el Día Internacional de la Mujer. Ahí lo tienen entonces a estas horas. Vamos a ver con este segundo tuit, con el hashtag 8 de marzo, ahí lo tenemos. Gracias a la voluntad del gobierno del expresidente Yantumala se priorizó la atención a las mujeres en distintas etapas de su vida... ...a través de diversos programas como Beca 18, Cunamás, Pension 65, para acompañarse en su desarrollo y bienestar en su vida productiva y ancianidad, escribe. Ahí tenemos entonces pues este mensaje de la ex señora dama Nadine Heredia en estos momentos en prisión preventiva. Y grabamos otras noticias, miles de mujeres se dieron cita en la céntrica Plaza de Sol.